Que tanto me miras cocho, si yo no te debo nada Si tu la vendes por kilos, yo vendo por toneladas Ya se que hasta te la lonchas, te gustan las puñaladas Que te debo, no me acuerdo, se me hace, ni te conozco A mi se me guisa parte, con eso te digo todo Yo no le pego a la mota, yo consumo puro polvo A mi háblame a lo derecho, no creas que vas a espantarme Pobre perro callejero, ya te andas muriendo de hambre Ya no alcanzas pa' tu vicio, nomas las bolsitas lampe Si quieres jalar conmigo, tengo trabajo de sobra Allá en lo alto de la sierra, donde tengo mi amapola Pa' que saques mi producto, me vas a rayar las bolas Yo no le temo a la ley, la federal ni a los orches La oscuridad no me asusta, porque yo nací de noche Y si alguien me busca bronca, me debo la sangre en poches Tengan cuidado señores, yo ya me estoy despidiendo Si al chango le queda el saco, que se lo vaya poniendo Corridos de este tamaño, voy a seguir componiendo Oh, 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 oh Gracias.